Hola amigos, en este vídeo vamos a ver de forma no exhaustiva, aunque sin funcionar, la estructura ID3. Esta estructura permite colocar dentro de los archivos mp3, pues información de título del álbum del artista, etc. Actualmente hay dos versiones, la versión V1 y la versión V2. La versión V1 básicamente era la información del mp3, los datos de audio, y se anexaba un bloque de 128 bits con la información de título, artista, etc. Luego hubo una versión 1.1 que permitía también colocar el número de pistas, etc. Bueno, vamos a ver la versión 2, que es quizá la que en este momento más interesa. De esta versión se sacaron, ahora mismo hay cuatro versiones, la 1, la 3 y la 4. Básicamente nos interesa la 3 y la 4. En la versión 2, desde la 1 hasta la 4, la información se colocaba antes del fichero de los datos de audio. Es decir, estaba primero la información del ID3, y luego a continuación los datos de audio. Vamos a ver el ID3, versión 2.3, y es parecida a la ID3, versión 2.4, lo único que diferencia es la posibilidad de codificación. Bien, veamos. Lo primero, la información que colocábamos dentro del fichero mp3, en los datos de ID3, delante de los datos de audio. Esta información son 10 bits más los tags, que puede haber X tags. Puedo haber varios, es decir, esto básicamente son el ID3, los 10 bits, y a continuación el tag1, puede haber el tag2, tag3, etc. Hasta el tag1, y luego a continuación los datos de audio. Voy un poquito rápido, para entretenerme un poco más, dentro de los tags, que es lo que nos va a interesar para poder extraer la información. Bien, veamos, 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 esto más detalladamente. Primero, primero el bloque. Tenemos, ID3, la versión, la subversión, y los flags. Y a continuación, 4 bits. Que nos definen el tamaño. Total, son 10 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. 10 bits. Y 10. En total, 10 bits. A continuación, veríamos los tags. Vienen los tags. Vamos a ver los tags en detalle. Los primeros 4 bits del tag identifican el nombre del tag. En este caso, vamos a poner el tag1, pero hay unas etiquetas ya predefinidas. A continuación, vienen 4 bits, que es el tamaño del tag. A continuación, vienen 2 bits de flags. Y a continuación, vienen 3 bits de flag, que es la que contiene la información realmente que nos interesa. El artista, el álbum, etc. Es importante saber que el string, primero, tiene el text encoding como primer byte. Es importante el text encoding del primer byte. Text encoding. Que es la forma en que va a estar codificada la cadena que viene a continuación. Actualmente puede ser 0, 1, 2 o 3. El 0 para ACI, que es el más habitual. El 2 y el 3 son UTF-16 con particularidades. Y el 3 es UTF-8. Bien, esto es la estructura. Es importante saber que el SICE, el tamaño, es los bits que ocupa el string, incluyendo el text encoding. Vamos a ver un ejemplo de el álbum. Primero, el tag es TALB. Pues, en principio son TALB. TALB. Luego vendría el SICE. Luego vendrían los flags. Y luego vendría la cadena. En principio lo vamos a modificar como ARCY. Y a continuación va a venir el nombre del álbum. Pongamos que el nombre del álbum es DUETOS. Esto sería nuestro TAG. Aquí tenemos que ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 bits. Con lo cual, aquí estaría indicado por 0, 0, 0, 0, 7. Los flags, en principio, no nos interesan. No es una cosa que nos importe. Lo que sí nos importa es esto y el TAG. Hay que saber que aquí vendría a continuación otro TAG. Bien, y de forma general tenemos que, ya para ver todo en conjunto, tenemos que, tenemos una cabecera de 10 bits. Entonces, el ID3, donde nos va a indicar la versión y tal. A continuación, desde el 1 al 10. A continuación tenemos desde el bit 11 hasta el bit 20. Entonces, desde el 11 al 20 tendríamos el TAG 1, el SICE del TAG 1 y los flags. Y a continuación tendríamos el STRIG. Con el TEXT ENCODING como primero. Aquí tendríamos, a continuación, después, otro TAG, el TAG 2. Lo que tenemos que sacar es la fórmula de encontrar este TAG. En función de este TAG. Para ello, haciendo unos cálculos, podemos saber que la posición del TAG 1 y la posición del TAG 2 están relacionadas de la siguiente forma. Al SICE, llamamos SICE del TAG 1. Entonces, podemos decir que la posición del TAG 1 más el SICE del TAG 1 más 10 es igual a la posición del TAG 2. De forma general, podemos decir que la posición del TAG N más el SICE del TAG N más 10 es igual a la posición del TAG N más 1. Con eso ya podríamos sacar la información de los diferentes TAG. Algunos TAG que vamos a ver más adelante, en otro vídeo, cuando programemos cómo sacar los TAGs de un fichero en EP3, pues buscaremos algunos TAG como son... el álbum, el compositor, la pista, el año, e incluso hay TAGs que permiten introducir la carátula del disco o del CD, un fichero JPG dentro de del MP3. Por eso que a veces vemos la carátula cuando estamos reproduciendo un fichero MP3. El título y el compositor, el artista, a veces, aunque los TAGs están indicados, a veces varían de un sitio, de un TAG a otro TAG. Por ejemplo, en el título podemos encontrar cosas dentro del TAG 1, TIT 1, TIT 2 o TIT 3. y para el compositor tenemos el TECOM, pero a veces también el artista puede estar en COMP, pero también lo podemos encontrar en la TAG TP1, TP2, TP3 y TP4. Título está claro que es del título y el TPE no está muy claro, pero básicamente PE es del Performer. Bueno amigos, en un próximo vídeo veremos cómo programar para sacar la información en un web de programación. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!